El amor es un misterio Me enamoré Te prometo que yo no seré igual Que aquellos líderes Desde aquel día que me estabas modelando Hablando claro me enamoré Me enamoré Me enamoré Hablando claro me enamoré Me enamoré Te prometo que yo no seré igual Bebecita no soy igual De esos chamaquitos te lo jurro Yo tengo capacidad Mucho más maduro Hablo con sinceridad Este gordito es burro Llevo poco tiempo que salí de los curros Ahora piensa en amor Y en ti veo futuro Donde quiera que voy Siempre por ti procuro Donde esta mi bella Que solo en ella Por eso las 24 te bajaría una estrella Dime a ver Explícame bien que tengo que hacer Acabo de conocer y siento que no te quiero perder Hay docenas de mujeres Con hombres y problemas Pero no dejemos que este amor rompe esas cadenas Baby Te prometo que yo no seré igual Que esos supuestos títeres Desde aquel día que me estabas modelando Hablando claro me enamoré Me enamoré Me enamoré Andando claro me enamoré Me enamoré Me enamoré Comento que yo no seré igual Ya no quieres un hombre que te venda sueño Tantas promesas y no cumplan Te dice cualquier cosa para ser tu dueño Y al final solo te hace llorar Pero si no te llora, trancaste tu corazón Y a nadie te hace entrar El último que entró, casi te deja sin latidos Y no te quieres arriesgar Pero si me dieras una oportunidad Verás que soy de verdad Que no estoy por los juegos ni los cuentos de hadas Lo mío es realidad Prometo que yo no seré igual Que aquellos líderes Desde aquel día que me estabas modelando Hablando claro me enamoré Me enamoré, me enamoré Hablando claro me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré En el mutante Ando con tracote baby Desde aquel día que me estabas coqueteando Hablando claro me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré